Primero, más formalmente, les doy a todos ustedes, artistas queridos del alma, la bienvenida al Consejo Directivo del Sodre, representado por su presidente, Jorge Rico, a Red Pagos y a GADU, también presidente de Alexis Buenseñor, Bernardo Leiz, la bienvenida formalmente. Me permito un minuto nada más para hacerles un necesario relato de cómo surgió esta iniciativa. En el equipo del auditorio veníamos conversando, en reiteración, alguna programación en esta sala, este espacio maravilloso que además suena espectacular, sobre la necesidad de generar algunos reconocimientos y en una de estas reuniones me cruzo con Mario Varela y conversando surge la idea de generar un ciclo, un ciclo de canción popular solista. Para nosotros es de enorme orgullo como empresa y a nivel personal de quienes estamos acá, participar de este reconocimiento a una generación de artistas que muchas veces nos olvidamos de cómo se llaman, pero no nos olvidamos de sus canciones, no nos olvidamos de su obra. Por suerte su obra ha trascendido, y ha trascendido porque me parece que este homenaje también debería ser para aquellos que a lo largo del tiempo, comunicadores y músicos que vinieron después de ustedes, se han encargado de que la misma trascendiera los años de su vida profesional, que sigue vigente y lo vamos a poder ver en este ciclo. Si me permiten, porque es como venir a mi casa, en este mismo lugar, recuerdo que el concierto no se hizo porque fue la semana o los 15 días del incendio, y yo estaba ensayando aquí con Hugo López la consagración de la primavera, en la fila de los cornos, que después tuve la satisfacción de llegar a tocar el primer corno, que es lo que uno anhela. Y también tuve la satisfacción de inaugurar la sala con la novena Sinfonía de Beethoven, con Federico García Vigil, hasta que llegó el momento de retirarme. Así que venir al Soder para mí es como 40 años de mi vida en estar en casa. Entonces quería compartirlo con ustedes lo que es para mí estar en este instituto, que aparte es ícono de la cultura y nace en el mismo año que Agado, en 1929. Creo que es una década muy fermental, por cuando dos íconos de la cultura que todavía se permanecen, y ojalá por muchos años, dando cultura no solo a los uruguayos, sino a los extranjeros que nos visitan. A mí, como presidente del Soder, me corresponde terminar esta presentación, y créanme que para mí es una cuestión muy emocionante, más allá de las formalidades. Me corre una cosa por la espalda. Porque, orgullosamente, yo soy hijo de músico. Mi padre era violinista, director de orquesta, dirigió ópera, zarzuela, le hizo instrumentaciones a César Sañoli, a Juan Cabo, bueno, creo que también Orquita, pero eso no sé. Fue director de la orquesta estable de Radio Carve en los tiempos de la fonoplatea. Mi hermano fue músico, actuó con el padre de Alexis en la jazz Santa Mónica. Bueno, de manera que yo vengo de este ambiente. Yo creo que para iniciar esto, yo quiero recordar a una gente que yo admiro mucho, que es la gente del Teatro del Galpón. Cuando allá a fines de la década del 60, y con una participación de un grande de la cultura uruguaya, que fue el Taco Larreta, se hizo un espectáculo que llamó Libertad al Libertad, y había un personaje que hacía un monólogo, y el monólogo decía, ahora viene la última palabra, que es la que me toca a mí. Y él decía, la última palabra es la que queda. Entonces decía, la última palabra de Hamlet, el resto es silencio. La última palabra de Jesucristo, padre, ¿por qué me abandonas? La última palabra de Geth, más luz, más luz. Y decía, la última palabra de Prometeo, resisto. Entonces, nosotros, y estoy mirando a los homenajeados, pertenecemos a una generación que la expresión resisto cabe en todo. La expresión resisto porque nosotros vivimos en Uruguay, sobre todo que hay un compatriota latinoamericano que está aquí, que pronto estas vivencias son muy difíciles de transmitir. Nosotros vivimos en Uruguay, donde cuando alguien nombraba la palabra cultura, inevitablemente alguien echaba la mano al revólver. Y eso fue así durante más de 10 años. Y entonces el resisto fue el formar parte de una generación a la cual pertenezco, pero yo no cantaba, que supo encontrar las palabras para que hubiera una resistencia. Porque la cultura siempre es un fenómeno de resistencia. Porque la cultura siempre está enfrentada al poder, no importa qué poder sea, pero sobre todo la cultura está enfrentada al poder cuando el poder es un poder despótico. De manera que el Uruguay entero tiene que agradecer a quienes tuvieron la valentía de seguir cantando. Por favor solicito a estos homenajeados que se acerquen al escenario para tomar una foto todos juntos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!